Música Nosotros formamos a las personas que dirigen las organizaciones del mundo. Nosotros tratamos de inculcarle a nuestros estudiantes que no son simplemente números, sino que hay personas y que detrás de las personas está la eficiencia y detrás de las personas está la innovación, está la idea, está el crecimiento. Han asumido esos valores y entran a trabajar con nosotros y permanecen con nosotros primero que todo porque creen esto. Día más del 88% de nuestro cuerpo académico regular tiene formación doctoral. La mayor transformación no tiene que ver solo con el trabajo, tiene que ver en primer lugar con el negocio, tiene que ver en primer lugar con la organización. Lo que nosotros vamos a observar es grandes empresas fracasando y muchas nuevas empresas surgiendo. disponibilidad barata de tecnologías importantes, inteligencia artificial, impresión 3D, Jungrand, etc. Van a permitir que muchas pequeñas y medianas empresas logren soluciones altamente innovadoras y crezcan muy rápido. ¿Cuántos gerentes generales se están preparando para comprender la utilidad que esas tecnologías les van a dar? Gracias. 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 Gracias por ver el video.